Hola a todos, los saluda Dani Chimal desde la Colonia San Rafael en la Ciudad de México. El día de hoy quiero que me acompañen a visitar tres tiendas vintage que justamente se encuentran en este barrio. Ya sé que ya les había dicho que quería salirme de la Roma Condesa y pues encontré estos tres nuevos lugares gracias a Instagram. Así que vamos a ver un recorrido por estas calles y ahorita vamos a la primera parada que se llama Overview Al Café que está justo a un lado de mí. Así que vamos a ver ropa vintage, a comer pasteles y a echarnos un cafécito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! todas las cosas que vi me gustaron dos y me las voy a probar ahorita se me llevó wow esta falda me quedó exactita este me queda grande pero está muy lindo si fuera de mi talla me lo llevaba me lo llevaba me lo llevaba me lo llevaba ¡Suscríbete! ¡Ah, ok! Y ya luego lo pongo aquí como lo vas ¡Ah, ok! A ver... Y el que va dentro del corazón O como tú quieras, casi tu voz A ver... Una, dos... ¡Ah! ¡No tan potente! A ver... Es que es muy complicado... ¡Ah, es esa que, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está padre! ¡Ah! Eh... Porque hay como oficinas Nadie me abre, entonces Pues no la pude visitar Así que ahorita nos vamos a nuestro Tercer, segundo destino Hay otra tienda al lado No sé si es vintage Pero bueno, igual visitamos esa Así que vamos para allá Amigos, ¿qué creen? La tienda de ropa vintage Se volvió un estudio de manicura Así que... Tal vez hoy es un fail Pero bueno, al menos visitamos una Miren, en Recompensa Encontré esta historia Esta historia está... En Recompensa encontré esta tienda No es vintage, pero... Es una concept store Vamos a ver qué hay ¡Gracias! así se ve con el body que le combina me encantó, hasta con un saquito se va a ver genial esto pues ya salimos de la segunda y última tienda desafortunadamente pues una de las tiendas que íbamos a visitar ya no existe y la otra pues no me abrieron así que solo nos quedamos con estas dos pero aún así creo que fue un happy accident porque al final Roof es una tienda de concepto muy bonita o sea realmente hay diseños muy padres y lo mejor es que encontré todo un conjunto con descuento así que ropa chida con descuento qué más puedo pedir y definitivamente Overall Cafe es un lugar al que tienen que venir si están por aquí y no se lo pueden perder o sea me encantó yo quiero regresar y completamente hay que darme toda una tarde de hecho yo comento un dato curioso sobre esta colonia la Ciudad de México esta colonia tiene más o menos 130 años si no es que más fue una colonia que hizo el dictador mexicano Porfirio Díaz este dictador estaba obsesionado con Francia entonces hay muchas casas muy viejas aquí o sea de más de 100 años que parecen europeas porque sí se hicieron con esa intención y ahorita ya hay muchos cafés y restaurantes así que es un recorrido entretenido vale la pena y bueno yo los dejo hasta aquí que tengo que ir hacia el metrobús para irme a mi casita adiós